Música Y bueno, ¿cómo estamos? Gente de YouTube, aquí estamos con un oído más para el canal, esta vez con un juego más. Para empezar les voy a enseñar mis partidas, las partidas que actualmente llevaba, miren. Prácticamente son como 3, son como 5 más o menos para ser exactos. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esas partidas no las grabaste? ¿Qué sucedió? Bueno, son historias muy largas que luego se las voy a contar, ¿ok? En la última partida, justamente con la armadura de Jaber que están habiendo aquí, que era nivel 55. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, le voy a ir contando mientras quiero otra partida nueva. Voy a crear otra partida nueva, ¿verdad? Nueva partida. Y vamos a darle obviamente otra vez desde cero. Y vamos a crear lo que es el personaje, obviamente voy a ponerle mi nombre como tal, no el nombre como tal, ¿verdad? En lo demás, pues aquí vamos a darle lo que es center, ¿verdad? Aquí en masculino, en clase. Aquí es muy importante. Las primeras partidas que jugué, justamente fue con Caballero. Y creo que la otra partida jugué con Guerrero. Y el otro creo que fue con Lerio. Y las partidas meras, meras buenas. La de nivel 50, que era la más avanzada que llevaba. Que ahorita les voy a comentar qué fue lo que pasó. Y de hecho ya borré todas las grabaciones de esa partida. Y de todas las que vivían ahí, ya las borré. Vamos a elegir el piromántico. Porque un tanto por las piromancias que lanza de las bolas de fuego. Creo que son algo interesante, sí, me encanta mucho todo el tema de fuego. Y piromancia está muy, está genial. Aquí en regalos que nos obsequian, por empezar en el juego. Lo más recomendado, y es lo que yo les digo, es la Llega Maestra. Sin duda, porque lo demás. El tema de bendición divina, divina, esto no es algo muy interesante. Las bombas negras están en el juego. Las humanidades, pues también nos dan los enemigos. Binoculares, como se encontraron, están en la zona de los esteletos. El colgante. Lo interesante, la Llega Maestra, sin duda alguna. Creo que es el mejor objeto de regalo que te puedan dar en Dark Souls 1. El ladillo diminuto, esto te lo da, creo que te lo da el caballero de Astora. Creo que se llamaba. O este, el caballero de Cebolla. Está más adelante. Y el ladillo de Bruja, que simplemente sirve para hablar con la... Con lo que es, con la Reina del Caos. Creo que se llamaba. Que justamente te lo voy a decir, hablando de ella. Que fue lo que pasó. En cuanto a físico, voy a dejarlo normal. En cara, pues lo voy a dejar así con esta. El caballo, pues lo voy a dejar con... Hacia atrás. Y vamos a ponerle un... ¿Qué es esto? Un castaño oscuro. Y todo esto se va a quedar igual. O sea, aquí estamos viendo lo que es la mano de piromancia. Lo que es la hacha. El escudo. Y obviamente esto es roído. Que es con la armadura que se empieza. En cuanto a lo... Del piromago, ¿verdad? Y aquí está. Nivel 1. Vitalidad. Aprendizaje. Aguante. Fuerza. Destreza. Resistencia. Inteligencia. B. Y las humanidades que tenemos actualmente. Que son 0. Estos niveles se los voy a ir contando. Con forma de avance del juego. Ya prácticamente he jugado como unas 10 horas. Más o menos en todo el otro juego de este juego. Así que... Vamos a darle confirmar. Con esto no sé por qué desapareció. Vamos a darle atrás. Y vamos a darle a aceptar. Y comenzar el juego. ¿Ok? Y aquí nos pone lo que es el lore como tal. O sea, el juego como tal. La historia. La cual, pues no la voy a comentar. Directamente van a verla ahí. La cual, pues no la voy a comentar. 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 y encontró los espíritus de los lords dentro de la flamea. Nito, el primer de los muertos. Nito, el primer de los muertos. El Espíritu de Izalith y su hija de Caos. Gwyn, el señor de la luz y sus luchas. Y sus luchas luchas. Y el fútbol de los muertos. Y el fútbol de los muertos. Llegarse el fútbol de la luz, un héjero emprendió la lucha. ¡D Claas, la fuerza del fútbol! Gwyn, i suficientes, los muertos de la luz. ¡D Claas! Llegarse sus luchas. ¡D Claas! ¡D Claas! ¡D Claas! ¡D Claas! ¡D Claas! Nito Unleashed a piasma Of death and disease And Seath The Scaleless Betrayed his own And the dragons Were no more Thus began The Age of Fire But soon The flames will fade And only dark Will remain Even now There are only embers And man sees not light But only endless lights And amongst the living Are seen Carriers Of the accursed Dark side Yes, indeed The dark side Brands the undead And in this land The undead Are corralled And led To the north Where they are Locked away To await The end Of the world This Is your fate Dark side Dark side Hard side Sur spatial Dead destroyed Steady Dead Y pues prácticamente aquí comenzaríamos lo que es la aventura como tal, ¿verdad? Les digo aquí, ustedes pueden comenzar directamente, dependiendo obviamente de la clase que hayan elegido, van a dar distintas armas, obviamente ahorita creo que en general todas las peces empiezan justamente con esta arma corta, así que pues no hay opcional, los mensajes simplemente nos indican de cómo ajustar el tema de cámaras, cómo hacer golpes, ataques, etc. Hacer un golpe cargado, pues básicamente es el tema de Majus y hace un ataque directo. Y ahí lo van a lo seguir aceptando, ¿verdad? O sea, no tiene tantas ciencias, de hecho aquí lo pone, o sea, lo que es Majus más el clip, y esto no obviamente lo voy a caer ahí para acá, aparte uno sobre lo pobre. Y arriba tengo la piromancia, pero no la puedo usar porque de hecho no tengo lo que es la mano como tal, la mano piromántica, así que no puedo usarla. Y dirán, bueno, ¿y por qué reiniciaste la partida como tal y por qué vas a empezar otra vez de cero? Y lo otro que quiero destacar es que todo lo que grabé no lo hablé, o sea, lo demás directamente tenía que volver a editarlo. Y no lo hablé como tal, vaya, así que ahorita pues es la partida que ahora sí que estoy comentando como tal, que espero se esté escuchando bien, por lo que bien pruebas que hice sí está escuchando muy bien, así que pues no va a haber ningún problema, ¿verdad? Ahí tenemos pues la primera hoguera, con la cual pues nos vamos a topar, y justamente aquí nos pone a aprender magia, por lo demás que aquí va a haber diferentes tipos de piromancia, las cuales aún no podemos aprender, y también las cuales se van a ir desbloqueando conforme vaya avanzando el tiempo, y conforme vayamos avanzando en lo que es la historia del juego, vaya en el oro. De hecho, justamente en la intro se vieron diferentes tipos de enemigos a los cuales no vamos a enfrentar en un futuro, así que van a estar muy interesantes. Bueno, y hablando de la partida donde fui nivel 50, me quedé justamente en el boss, bueno, acabé el boss, ¿verdad? Lo derroté. Bueno, el último boss que derroté con ese personaje fue a Orstein y a Smoog, fueron los últimos enemigos o jefes que derroté. Obviamente con la ayuda de Solaria, lo cual pues me vino muy bien. Y hablando de Solaria, ¿qué fue lo que pasó? Este enemigo hay que evitarlo, no se le puede derrotar. Hay que evitarlo. Hay que evitarlo de momento. Ahorita que ya tengo lo que es la piromancia y la hacha, pues ya me hace mal el sello de derrotar. ¿Qué es lo que pasó acerca de Solaria? Sé que hay diferentes tipos de DLCs, los cuales pues también los tengo disponibles, así que no va a haber ningún problema. Aquí tenemos el tema del escudo, el cual nos van a dar aquí. El cual también los tenemos que equipar. Aquí. Entonces, continuando. ¿Qué fue lo que pasó con la partida? Aquí no fuimos cubriamente con el escudo. ¿Qué fue lo que pasó con la partida que tuve en nivel 50? Bueno, como ya saben, hay diferentes tipos de... ¿Cómo se llaman estas cosas? Son NPC, pero no recuerdo. Ah, las guardianes de juego. Justamente son las que nos dan las almas de guardianes de fuego, las cuales nos permiten mejorar lo que son los frascos de estuos. A más uno, a más dos, a más tres, y creo que es mejor hasta a más diez o a más dos, no recuerdo exactamente. De lo más o menos que me he informado, creo que es hasta quince. A más quince, no sé si sea más. Desconozco. Ahí si alguien puede decir uno, pues estará excelente. Ahí nos comentan, la verdad. Aquí, pues no hay tantas ciencias, simplemente hay que cubrirse y el ataque cargado, pues básicamente es este. Ahí está, ahí va. Este es el ataque crítico, vaya, el ataque cargado, pues básicamente es este. El ataque crítico es por las espaldas, pero hay tantas ciencias. Hace ser el tema de parry y se genera lo que es el ataque contundente, vaya. Aquí, pues básicamente nos explican de que podemos rodar así y nos podemos hacer hacia atrás así. Aunque el tema de esto que se va hacia atrás, te diré. Acá. Eso es un objeto. Irán ese objeto que es. No se lo voy a decir, yo ya sé qué es. Hasta que llega ahí, que ya en su tiempo si llega a ese lugar ya obtuve ese objeto como tal. Aquí tengo que quitarme. Porque está aquí en una piedra. Sí, mira. Y aquí vamos a tener a otro NPC. Bueno, NPC entre comillas, porque realmente no lo escucha. Y ahí nos dice que si no, no soy un hueco, ¿verdad? Ok. Dije que estaba perdido, que iba a perder la gordura. Y nos quería pedir algo. Y obviamente que lo escucha es más que obvio que sí, ¿verdad? Y vamos a darle que sí. Dice que me recanso su misión. Pero quizás tú puedas alcanzar tu objetivo. Y nos va a diferentes tipos de objetos. Creo que justamente aquí nos dan los Stuts. Los cuales nos permiten curarnos. Y viene muy bien. Para el tema de combates. Bueno, esto lo voy a explicar un poco más adelante. Cómo tener 10 y 15 Stuts. Ya realmente pues todo es lo... Ya llegó un momento en el cual ya me hace todo el tema de estadísticas y eso. Así que no es eso. Prácticamente ustedes ya están conmigo todos los jefes principales, ¿verdad? Y que pues ya no podemos interactuar con él. Ya automáticamente voy para acá. Y obviamente se termina matando. Ahí está. Aunque lo interesante es que él en un futuro, justamente cuando regresemos aquí, nos va a dropear el escudo. Que ese escudo es uno de los mejores que me encanta del juego. Ese escudo de emblema, si no recuerdo. Y me encanta el escudo. O sea, ya literalmente ya estos enemigos al principio, las primeras partidas me daban mucha guerra. Ahorita ya son como, güey, pan comido. O sea, al principio era complicado. Esto no lo leo porque básicamente son cosas de que nos dicen cómo puñear el arma a dos manos. Y ahí nos las ponen. O sea, simplemente aprendamos lo que sepa. Ahí está. Arma a dos manos. Arma a una mano. Cabe hasta ver que el arma a dos manos hace más daño que un arma a una mano. Así que pues, ahí está. Algo interesante. Aquí creo que nos dan la llama de piromancha exactamente la mano. La cual nos podemos equipar. Justamente aquí. Y podemos ponerla aquí. Y ahí se lanza. ¿Cómo lanzo o cómo usar el piromancha? Y simplemente lo que hago es seleccionar. Automáticamente dispararla. Porque si la disparo de random, siendo sinceros, no se suele dar muy bien, ¿ok? No se suele dar muy bien el impacto, así que. Aquí, bueno, no fue un crítico. Espero que este dispare. Tampoco fue un crítico. Aquí atrás tenemos al... Al primer boss, el cual nos vamos a enfrentar. Aquí nos ponen diferentes tipos de mensajes. Cayendo picado podemos hacer un ataque crítico también. Y aquí nos tienen cómo usar las piromancias. El ataque crítico por detrás del enemigo. Este enemigo, pues... Pues te diré, tampoco es que vaya a... A darnos gran cosa, pero también podemos darle. Eso podemos matarlo. Está bien. De hecho, antes justamente lo que más se me dificultaba era hacer estos ataques críticos. ¿Qué hay detrás de esa puerta? No te lo voy a decir de momento. Y ya sé lo que hay. La gente que haya jugado ya sabrá lo que hay. Lo vamos a ver en un futuro. Y hay una cosa muy interesante ahí, que justamente fue algo que vimos ahorita. Y está muy interesante. Justamente aquí tenemos al primer boss, mira. De hecho ya me está viendo. Y el cual es más que obvio que le voy a hacer un ataque crítico, mira. Tan solo chécate el daño que le hice. Solo por caer. Mira. ¿Cuál es el chiste enemigo? Este enemigo, básicamente, si te quieres equipar las piromancias, equipáte. Bueno, en caso de que seas piromántico, vaya. Y lánzale una piromancia, mira. Para atrás. Chécate cuánto daño le hace una piromancia, nada más. Y literalmente no me tocó. O sea, te digo, el primer boss... Realmente yo cuando empecé con este boss... Cuando entraste aquí sin nada de piromancia y nada de esto... Se me dificultó bastante derrotarlo. Y aquí abajo... Hay otro amiguito. El cual también lo vamos a ver en un futuro. Aquí vamos a ver la... La puerta esta. La cual nos va a llevar ahora así que como tal... A la siguiente hoguera. A la siguiente localización. Otro mensaje, el cual va a decir buen trabajo y sigue de lado. Aquí hay dos cosas interesantes. Aquí hay un objeto escondido. Justamente de este lado. ¿Ok? Literalmente estoy a por este tutorial. Pero no estoy a ver. Literalmente lo tengo que jugarlo así. Porque ya... Todo se escondite. Ya la mayor parte me lo sé. Y acá sé también que hay otro tipo de comerciante. El cual es si le dropea ciertos objetos. Que no recuerdo los nombres. Te va dropeando. O sea, te va a dar objetos interesantes. Y las monedas justamente sirven para dárselas a él. Si no recuerdo. Y aquí obviamente ya lo desplazaríamos a la primera localización. Que nos va a dar un poquito de agarrotamiento. En las legendas antiguas, se establece... Que un día un malo se va a ser elegido. Le digo, este juego... No, mientras pasa lo de la parte de atrás, ¿verdad? Este juego como tal, le digo, ya llevo varias horas jugándolo. Y... Gente, el tema de DLC es... Es una locura. Los DLCs son una locura. Literalmente expande el juego... A 100% y te explica el lore como tal. Le digo, básicamente el lore del juego este de primer Dark Souls. Desconozco al 2 y al 3. No lo sé jugar aún. Lo voy a jugar una vez terminé este. Este juego, ¿verdad? El lore básicamente es que... Digamos que viene a la oscuridad. Y... Todo lo que es la ciudad, vaya... La ciudad de los no muertos, básicamente fue invadida. Por la oscuridad. Y justamente un DLC... Que no recuerdo exactamente el nombre. Hay un DLC el cual nos permite saber... Por qué justamente se expandió ese tipo de... De esa oscuridad, vaya... De esa maldad. Aquí tenemos... Bueno, primero tenemos que descansar en la ojera. ¿Podemos subir el nivel? Sí. ¿Qué es lo que subo yo primeramente? Una. Vitalidad. Aprendizaje. No. Aguante. Sí. Fuerza. Sí. Destreza. Sí. Resistencia. No. Inteligencia. No. Y fe. Tampoco. Porque no tengo ningún tipo de... ¿Cómo se llama exactamente el tipo de mágica que se utiliza para el tema de fe? No. Creo que son milagros exactamente. Para el fe. No. O sea, mi mundo simplemente es el tema de fuerza, destreza. Aguante y vitalidad. Yo de primera lo que mejoraría sería lo que es el tema de vitalidad. Creo que aquí sí me daría un buen chute de vitalidad porque... El tema de fuerza y eso aún no podemos obtener armas muy, muy, muy contundentes. De hecho, justamente ahorita... Es un... Es un EPC. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tú debes ser una nueva llegada. Déjame mirar. La fecha de los novenos, ¿no? Bueno, no eres el primero. Pero no hay salvación aquí. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. dos bellas de abastecimiento uno arriba en la iglesia de la iglesia el otro está muy, muy, muy abajo en las ruines de la base de la ciudad de la luz llenar ambos y algo sucedió brilhante, ¿no? no hay mucho que pasar pero tengo una sensación que eso no te va a impedir así que te vas es por eso que te viste, ¿no? a esta tierra de la iglesia de la iglesia de la iglesia y les digo, básicamente lo que nos explica esta NPC es justamente por dónde ir primeramente hay gente que se vuelve loca y justamente va para las catacumbas creo que eso es un objetivo final y también por donde están los fantasmas eso también es para mucho más después ahorita les voy a decir más o menos hay quien nos explica de dónde recuperar lo que son humanidades dice que a partir de cadáveres que están por el juego y obviamente la forma más rápida y la cual no es recomendable es robarle la humanidad a lo que es aún no muerto lo cual creo que solamente pasa en multiplayer no recuerdo como died in online, en offline, creo que no no hay tanto, no hay tanto, no hay tanta pérdida, ¿ok? que también no me interesa irán bueno y cuál fue el error del por qué reiniciaste justamente ese personaje de 50 horas y borraste todo bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa? digamos, cuando yo grabo digamos, si te estoy grabando y digamos, yo voy a ir al escritor, obviamente, no lo voy a hacer porque le puedo pegar a él justamente cuando regreso desde nada doy un golpe así o sea con esta hecha no hago nada pero súmale que yo en su tiempo con ese nivel 50 traigo una espada de caballero oscuro a más 5, si no me acuerdo y esa cosa a una mano hace como 400 de daño yo justamente le pegué creo que a una por donde está el tipo de donde están las arañas justamente con las arañas donde está el voz araña básicamente está y ahí está una pared invisible donde están dejando el cabo ok, bueno básicamente esa es una reina de nada no, una guardiana de fuego la cual nos permite ayudar las hogueras sin ellas, pues no hay hoguera así que ¿qué es lo que pasó? bueno, digamos aquí estaba la reina bueno, ¿qué es lo que pasó? bueno, yo estaba así hablando con ella que le iba a dar humanidades para que me diera el pacto bueno me salí para ver para chicar que estaba grabando pues ¿cuál fue la sorpresa? de que cuando regresé le hice así ¿qué es lo que pasó? esa arma mete casi 500 de daño de un solo golpe con esta hecha no lo hubiera hecho nada solamente se hubiera enojado y justamente hubiera perdonado lo que son los pecados después de matar a los cárburos ok obviamente lleva una NPC una vez que está muerto no se puede revivir solamente pasa en Dark Souls 2 y creo que en el 3 así que pues pues literalmente fue esa partida ¿qué es lo que pasa? si al matar por accidenta esa NPC es muy importante porque influye mucho en lo que es la historia de Thalight el cual siendo alguna creo que es uno de los NPC que más me gusta a nivel de que te ayuda bastante y hay un DLC que justamente uniéndonos al pacto de reír del caos nos permite ir a un sitio en el cual nos permite rescatar a lo que es la arena de la locura así que pues dije no ¿sabes qué? o sea voy a iniciar otra vez la partida voy a grabarla porque realmente todo lo demás sí lo grabé pero no tiene audio así que pues era una pérdida de tiempo todo eso así que aquí nos permite hacer gestos con la G aquí nos ponen algo arriba ahí y justamente hay algo arriba así que pues luego lo vamos a ver aquí tenemos otro NPC el cual básicamente es Petrus de Thoruland que que es si más no recuerdo es alguien que vende milagros lo cual no estoy no estoy en su pacto por así decirlo yo soy piromántico así que no tiene nada que ver conmigo y nos da justamente una moneda el cobre la cual pues obviamente le voy a decir renunza obviamente sí yo soy yo tengo el piromago no puedo usar milagros no va a mí no va a mí a la clase que tengo vaya entonces vamos a empezar con lugares ocultos porque luego la gente va a decir oye es que hay un lugar oculto bueno aquí es el primer lugar oculto bueno el primer lugar oculto fue el inicio del juego donde estaba la alma esa y el mercaderé que estaba ahí ojo con esto siempre cuando vean un cofre todos estos que están aquí no se preocupen no son mimi ya lo comprobemos de 30 veces 30 partidas que he jugado bueno no 30 sino como 4 orde de ojo roto básicamente es para multiplayer el cual pues no planeo jugarlo así que pues voy a jugarlo así a a lo que es la inverdad otra cosa más importante todo esto es muy importante lo que vamos aquí recolectando vaya y a ver que es aquí y tal ojo tienes que caer por aquí todo esto aún no puedes verlo ok no te la vayas a jugar como yo o mira si te la puedes jugar sabes como intentando agarrar los objetos así vete corriendo vete corriendo vete corriendo vete corriendo vete corriendo tira y agarras todos estos objetos a la larga te pueden ayer bastante son armas muy interesantes y son almas gratis y aquí creo que puedo bajar por aquí mira obviamente voy a terminar muriendo creo que esos son los temas la larga la mira ahí va y aquí creo que están los minoculares si no si minoculares a ver como a ver como irán no tío literalmente bueno eso lo hice básicamente no sé si cuente como primera muerta básicamente fue un suicidio básicamente para obtener objetos cuales me van a servir bastante y justamente creo que no fui por el objeto que era más importante a ver dejar si lo tengo aquí así que está la sueganda esta arma es muy importante bueno en mi caso no me gusta usarla así que yo voy más con la con la espada del caballero negro tanto lo que son las como se llama era la espada del caballero negro y la lanza no es bueno no es lanza tiene un nombre no recuerdo el nombre era un no recuerdo el nombre del arma vaya pero más delante la van a ver básica aquí hay ciertos lugares ocultos los cuales pues tenemos que ir investigando verdad aquí no hay nada y tenemos que rodear tenemos que abordar vaya para obtener este objeto que está justamente aquí que no sé exactamente que eran realmente estos son puras almas irán bueno se puede regresar al principio de juego si se puede regresar justamente por ahí atrás así que ya se ya también lo dicen así que pues ya me hice toda la historia ya sé cómo subir ya sé cómo bajar ya sé cómo irme ya todo esto ya me no sé de arriba otra cosa no recono si me estoy aceptando algo creo que no en la parte inferior aún no sé ni con los esqueletos ni con los fantasmas no podemos ir para aquellas que vienen por este juego no se les ocurra ir aquí tenemos una guardiana de fuego la cual nos permite reforzar el frasco de studs el cual no tengo un arma como tal así que no puedo mejorar qué es lo que pasa bueno no vayan a la zona ni un tan fantasma ni dónde están los que les y mucho menos las cartas porque eso es una muerte totalmente gratuita que te vas a llevar al marcador así que no lo hagas por favor ir aquí a este ataque mira también digo que esté complicado aceptar por la parte trasera así que está complicado y mira hacer el parro como tal mira también está complicado porque este escudo que traigo no es un adecuado aparte que se le inician y hay un objeto ahí no es el adecuado para hacer los parries los parries son para los escudos activos justamente este no es así que creo que queda un poco más aclarado el por qué no puedo usar este escudo como para hacer los ataques críticos le digo esta hacha al principio es de lo que más hace daño hay ojo dirás bueno y por qué empezaste con 5 estos y ahora tienes 10 justamente las hogueras no es mientras no es lo que más lo que más es lo que más